¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto de tenerlos nuevamente en esta plataforma! Esta sería nuestra tercera cápsula de Pilates, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, aquellas personas que conocen el Pilates, las que no, así que vamos a seguir trabajando. Cualquier consulta, cualquier duda, se puede contactar conmigo a través de mi correo ibanian.yutronix.com ¿Sí? Como siempre les he dicho en las primeras cápsulas, un calentamiento antes de empezar a realizarnos nuestro ejercicio, ¿sí? Vamos a separar pierna arriba, se estira, bota y baja. Arriba y nada, se estira, fleta, abre rodillas, crece, alarga, vamos conectándonos, ¿cierto? Con nuestra respiración cerramos, bajamos, costilla, ombligo adentro. ¡Me quedo! Y alargo y estiro, vamos, firme esos glúteos, abdominal, firme, conecta, me quedo y doy la vuelta, suelto el tronco, pero mis glúteos y mi abdomen está firme, activado. ¡Me quedo! Y estiro la columna, inhalando y contrae, curvando la espalda. Alarga, alarga, inhala, exhala, alarga. ¡Eso! Muy bien, suelto el tronco, me quedo, cuelgo, ¿sí? Y me voy a la pierna derecha, sin forzar, por favor, cada uno va viendo cómo va reaccionando el cuerpo, y centro, subo, redondo. Es importante ver cómo estoy hoy día, ¿sí? Y escuchar su cuerpo. Alargo, cambio, estiro, vuelvo, pies paralelo y doy la vuelta, suelto, redondo, arriba, inhala, y redondo, arriba, estira atrás. ¡Súper! Al otro lado. Muy bien, centro, contrae, tira, atrás y abajo. Muy bien, vuelvo, redondito, lentamente. Estiro, espalda derechita, larga, baja los hombros, respira, bota el aire. Ombligo adentro, cambio, atrás. Es. Y cambio. Atrás. Estira, baja, ombligo adentro, cambio, atrás. Y junto. Arriba, toma aire y bota. Arriba, bota. Arriba, bota. Y me quedo. Muy bien. Mira. Círculo hacia atrás. Flecta, rodilla, hombro. Atrás. Eso. Muy bien. Mira. Me devuelvo. Eso. Redondo. Muy bien. Y mira. Una rotación de cadera contra el abdomen, contra el glúteo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Eso. Mira. Brazo, 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 brazo. Brazo. Inhala, exhala. Vamos, vamos. Conéctate con la respiración. De a poco voy a ir profundizando la respiración. Más profunda la inhalación y más profunda la exhalación. Eso. Y me quedo. Arriba. Arriba. Empuja. Empuja. Eso. Hombro, mira. Redondo. Atrás. Redondito. En reversa. Eso. Me quedo. Mira. Adelante. Muéstrame el empeine. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Eso. Muy bien. Me quedo. Una marcha. Marcha. Vamos. Con fuerza. Con resistencia. Vamos. Resistencia a los brazos, las piernas. Controlados. Sí. Conecta. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Excelente. Ya. Listo. Vamos a seguir con nuestros abdominales, ¿cierto? La cápsula anterior. Partimos con nuestros abdominales. Preparatorio del 100. Trabajando, ¿cierto? La conexión abdominal. Activando nuestros abdominales desde el más profundo. Vamos a seguir, ¿cierto? Trabajando el abdominal que es lo más importante. Entonces, vamos a ponernos en cuatro puntos de apoyo que sería en esta posición. Los brazos, las manitos van a ir en línea con los hombros al ancho de los hombros. Rodilla al ancho de cadena. Mira. La cabeza no debe colgar. Debe seguir la línea de la columna. Para eso yo elevo la cabeza y bajo el mentón hacia el pecho y ahí alineo mi zona cervical. Luego bajo los hombros. Encajo escápula. Mira. Cuidado con esa posición incorrecta. Ahí. Saqué mis hombros. Bajo. ¿Sí? Encajo. Mira la colita. Cuidado. Ahí quiere decir que yo no estoy conectada. Mi guatita está relajada y mi columna está quebrada. Conectamos entonces. Tomo aire y boto. Cierro bajo costilla. Mira cómo se alinea la columna. Presiono el ombligo a la zona lumbar. Apoyamos nuestro dedito. Muy bien. Y vamos arriba. Elevo rodillas. Mira. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo lento. Lento. Ojo. Cuida con soltarse. Si siente que no puede llegar al número cinco, lo parte. Hasta donde pueda mantener una buena postura, una buena alineación, una buena conexión abdominal. ¿Ya? Si no puede mantenerse los cinco tiempos arriba, baja alto. Pero controlado. ¿Sí? Entonces, vamos. Repetimos. Inhalo arriba. Mira. Cuidado con eso. Ahí. Apenas elevo rodillas, baja hombro. Mantengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajo lento. Muy bien. Bien. Vamos. Repetimos. Antes de realizar cualquier ejercicio, debo alinear y conectar. Sí. Importante. Vamos. Alineo. Conecto. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Bajo. Y mira. Me siento atrás. Me siento atrás. Y voy a estirar mi brazo alargando la columna. Descanso. Estiro. Sí. Vamos. Muy bien. Ya. Mira. Alternativa para aquellas personas que tienen problemas en su muñeca para hacer este ejercicio. ¿Cómo lo puedo modificar? Trabajando desde el antebrazo. Entonces, apoyo mis antebrazos. Mi espalda debe estar igual, alineada, hombros abajo, escápula encajada. Apoyo los deditos. Mira. Conecto y elevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. ¿Sí? De esa manera puedo trabajar si es que tengo problemas en mi muñeca. Vamos. Arriba. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Y arriba. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vuelvo a estirar. Alargar la columna. Descansa. Eso. Alarga, alarga. Estira, estira la columna. Muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando realizo algún ejercicio que debo apoyar las manos, brazos estirados y tengo problemas en mi muñeca, la alternativa es trabajar con apoyo desde el antebrazo para evitar, ¿cierto?, llevar la carga a las muñecas. Súper importante. Todo se va adecuando a la condición física de la persona. ¿Sí? Ya. Mira. Vuelvo arriba con las manitos estiradas. La que tiene problema. El que tiene problema trabaja desde el antebrazo. Voy a alejar mi rodilla un poquito más. Voy a apoyar los deditos de los pies. Tres. Y mira. Inhalo, exhalo, estiro mi pierna derecha. Inhalo, exhalo, estiro la izquierda. Y me quedo. Y bajo. Y bajo. ¿Sí? Ya. Mira. Entonces, para aquellas personas que ya tienen un trabajo abdominal, pueden realizar. Si yo estoy recién, entonces, ¿cómo no me voy a hacer? De la siguiente manera. Solo voy a trabajar estirando una pierna. ¿Sí? Entonces, sería. Boto el aire y ahí. Me quedo. Y cuidado con abrir la cadera. Mira. Cadera. Alineo. Presiona el ombligo en la zona lumbar. Y bajo. Lento. Y luego cambio a la otra. Estiro. ¿Sí? Mira. Baja los hombros. Encaja. Conecta. Y bajo. ¿Sí? Esa alternativa tiene. Trabajar alternado con la pierna estirada. Para aquellos que están recién comenzando. El que tiene un poquito más de trabajo abdominal, puede hacer la plancha completa sin ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para relajar ahí el gatito. Inhalamos. Quiebra zona cervical. Curvamos. Conecto. Inhalo. Y botamos. Conecta. Inhala. Quiebra. Conecta. Y bota. Muy bien. ¿Sí? Vamos a estirar. Va a quedar una pierna estirada y la otra flictada. Estiro y alargo. Eso. Y voy a llevar a bajar el peso hacia la pierna que está estirada. Y una pequeña torsión al lado contrario. Vuelvo. Brazo contrario. Y llevo el talón hacia el glúteo. Y cambio. Estiro y la otra. Mantengo la espalda estiradita. Respiro. Inhalo. Exhalo. Eso. Y bajo el peso hacia la pierna que está estirada. Y una pequeña torsión del tronco. Y vuelvo al centro. Y cambio. ¿Sí? Brazo contrario. Y... Eso. A... Al glúteo. Muy bien. Estiro. Y voy a separar nuevamente rodillas junto a los pies, la puntita y voy a estirar adelante. Alargando la columna. Eso. Vuelvo. Y mira. Voy a apoyar las manitos y la frente sobre la palma de las manos. Mantengo la espalda estiradita. Las rodillas van separadas. La punta y los pies van juntitos. Y me quedo. Muy bien. Vuelvo al centro. Eso. Y vamos a separar. Vamos a quedar en sapito. Apoyamos planta de pie. ¿Sí? Y vamos a relajar adelante. Relaja el tronco. Relajo. No hago ni una fuerza. Respiro. Profundo. Y bota el aire. Respiro. Y regreso arriba. Muy bien. Y al lado. Torción. Y cambio al otro lado. Inhalo. Exhalo. Eso. Muy bien. Comenzamos. A respirar. Profundo. Y mira. Tomo los deditos. Y voy a estirar. Y voy a soltar el tronco adelante. Vuelvo a tomar aire profundo. Y boto. Y me quedo estirando. No forzar. Cada uno hasta donde pueda. Si no puedo tocarme los deditos. No importa. Aquí las manitos. ¿Cierto? Me voy a poner de lado para que me vea. ¿Sí? Acá. Entonces estábamos en esta posición. Me quedo. Relajo. Relajo. Eso. Entonces dijimos. Si no puedo tocar los deditos. Manos acá. Muy bien. Vuelvo redondito. Redondito. Eso. Y voy a soltar acá. Rodilla flexada. Y relajo el tronco sobre mis rodillas. Inhalo. Exhalo. Y vuelvo. Muy bien. Estamos terminando. Nuestra tercera cápsula. Los dejo cordialmente invitados para la siguiente. Vamos a seguir trabajando abdominal. ¿Sí? Antes de pasar a cualquier otro ejercicio. Que el fundamento, el principio del pilate es la pared abdominal. ¿Sí? Por lo tanto, las primeras cápsulas serán ahí sobre los abdominales. Así que los espero. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier consulta me pueden contactar a través de mi correo. Ibania.yutra.micharro.com Y ahí yo les daré toda la respuesta a sus consultas. Besitos. Que estén bien. Nos vemos en nuestra próxima cápsula.